El Instituto de la Mujer en Ciudad Madero está preparando una práctica para el empoderamiento de la mujer. Esperanza Valdera Gómez, directora de este instituto, menciona que este próximo domingo 8 de marzo se habrá de llevar una práctica dirigida a todas las mujeres en Ciudad Madero. Dando gracias a nuestro alcalde, licenciado Adriano Seguera-Kernion, por la oportunidad que nos da el Instituto de la Mujer en este mes, que es el mes internacional, el poder tener pláticas y concientizar y empoderar a las mujeres sobre lo que es un tema que es el amarse a uno mismo como mujer. Mañana de hecho tenemos aquí en el Centro Cultural Bicentenario una plática que se llama Amate y Valórate Mujer, que está dirigida hacia todas las mujeres, el empoderarse, el saber que para que tú puedas dar lo mejor de ti misma, tienes que estar bien contigo y saber que de ahí parte todo. La directora del instituto mencionó que esto se hace con la intención de apoyar a las mujeres en su día y reconocer la labor que realizan en todos los sentidos. Nuestra psicóloga, Lilia D. Treviño Basáñez, es quien va a dirigir la plática en un horario de 10 de la mañana a 12, tendremos, claro, primeramente un registro y un coffee break a las 9 y media. Están invitadas al público en general, que puedan venir y participar. Será un gran honor el que estemos aquí y pues bueno, el decir que como mujeres valemos mucho y que estamos en un respeto mutuo, tanto mujer como hombre, el salir adelante como sociedad. Son gratuitas, no hay ningún cobro y es más que nada, pues digo, aparte del mes, que día a día sepamos que como mujeres valemos. En las imágenes, Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.